Cuando tenemos dificultades, decimos, ¿por qué Dios me castiga? Dios no castiga de la forma en que nosotros castigaríamos a otra persona. Dios dice, a ver, estás en mal camino, no está bien, voy a permitir que pasen ciertas cosas hasta tu resistencia para rescatarte de donde estás. Ahora, hay algo interesante aquí. Lo que se siembra, se cosecha. Mira, y eso he aprendido en el caminar junto a mi buen Dios. Cuando uno camina con Dios al lado, le das ciertas normas. No seas infiel, no seas infiel, no te va a ir bien, no mientas, oye, no robes, trata bien a tu esposa y a tu esposo. Y uno se equivoca y enseguida le pide perdón a Dios. Una vez he escuchado a una persona hablando de la Biblia que dice que, en este tiempo, se está predicando mucho del perdón de Dios. Pero no se habla de las consecuencias que tiene cuando nosotros metemos la pata y nos equivocamos.